Ante el descenso de temperatura que padece el país, las comunidades asentadas en la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec, son las que han padecido los estragos. En los últimos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura ha bajado hasta un grado centígrado en las madrugadas y tres por las mañanas. Para mitigar las afectaciones, la población toma sus propias medidas. Para atender a la población, en caso de ser necesario, el gobierno de Ecatepec tiene habilitado un albergue en San Miguel Jalostoc, y en caso de ser necesario, ocuparía también el Deportivo Ciervo de la Nación en Santa María Tulpetlac. Anticipándose a estas condiciones climatológicas, el gobierno de Ecatepec, en coordinación con el del Estado de México, entregó 3.000 cobijas a 1.500 familias en condición vulnerable que viven en la Sierra de Guadalupe. La temperatura más baja que se haya registrado a la fecha en el Valle de México fue en enero de 1960, cuando el termómetro llegó a los menos 4.4 grados centígrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!